Story time de cuando me quedé vestida alborotada porque perdí un vuelo a Taiwán por tener pasaporte colombiano. En realidad la culpa no es del pasaporte colombiano, la culpa es mía totalmente. Esta historia viene fresca, recién salida del horno porque ocurrió apenas hace unas horas. Yo he cometido muchas cagadas en la vida, pero esta sí fue monumental, o sea, con esto les fallé como viajeras que hasta merezco que me dejen de seguir. Ok, partamos del hecho de que yo tengo pasaporte colombiano y mi permiso de residencia chino está estampado ahí. Por estos días hay un festivo nacional aquí en China, así que hace unas semanas compramos vuelos para ir a Taiwán. Pero yo no sé en qué momento mi mente asoció que con el permiso de residencia chino yo iba a poder viajar a Taiwán con el pasaporte colombiano sin ningún problema. Son de esas cosas que uno se convence tanto de algo que de verdad no hay ni siquiera espacio para la duda, y esto fue lo que me pasó. Y pues sí, yo convencí de darme mi maleta, agarré mi pasaporte colombiano y nos fuimos con toda la actitud muy a las 5 de la mañana para el aeropuerto. Pero momento, momento, tapo, tapo, tapo. Que algo muy importante y es que anoche cuando saqué el pasaporte del cajón, vi al lado mi pasaporte español haciéndome así y diciéndome ¡Llévame contigo! Y a mí ni por acá se me pasó que podía llevarme para eso de por si las moscas. Y pues sí, pasó lo que se están imaginando, que yo jamás me imaginé que me pasaría en la vida, y fue que al llegar a hacer el check-in, Luca pasó sin ningún problema. Y a mí me dijeron, Eh niña, usted con pasaporte colombiano necesita visa. Y yo, ¿what? Pero que no señora, que yo tengo residencia china, que yo puedo viajar sin problema a Taiwán. La señora sabe quién soy yo, todo el mundo sabe quién soy yo. Que no, usted a Taiwán necesita un visado para Taiwán, esta es una residencia para China. Y yo, pero sí, claro, ahí para viajar sí son dos vainas diferentes, Taiwán y China. En fin, por ahí no me voy a meter. Nos cae este chapuzón encima, y ¿cómo toma uno una decisión a las 6 de la mañana cuando todavía tiene la lagaña pegada en el ojo y el cerebro todavía está dormido? Pues tocó despertar el cerebro a la fuerza y empezar a pensar que la única solución era viajar con el pasaporte español. Pero a mí no me daba tiempo de volver hasta la casa, volver al aeropuerto y agarrar ese vuelo, o sea, sí o sí lo iba a perder. Así que decidimos que Luca tomaba su vuelo y que yo iba a pagar este error como se pagan los errores, con plata. Así que compré un vuelo de último minuto para viajar hoy mismo por la tarde, que me costó cuatro veces más de lo que me ha costado originalmente este vuelo. Y aquí ya recogí el que nos va a salvar las vacaciones de este fin de semana y que da el aprendizaje de que jamás vuelvo a viajar solo con un pasaporte. Cuéntenme en los comentarios cuál ha sido la historia más absurda de viaje que les ha pasado a ustedes. Cuéntenme en los comentarios.